El pasado 6 de abril se llevó a cabo la entrega-recepción de las instalaciones del Hospital de Especialidades que construyó la Fundación Grupo México en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. En un comunicado emitido en las redes sociales, se dio a conocer que la obra concluyó el 3 de abril y posteriormente se hizo entrega del inmueble a la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca para su uso durante esta emergencia sanitaria. Como parte del Plan de N3E que implementa, la Secretaría de la Defensa Nacional en todo el territorio mexicano para atender a los pacientes que sean contagiados de COVID-19, los elementos de esta corporación ocupan actualmente las instalaciones de esta unidad médica. Se tiene previsto que en los próximos días se cuente con el equipamiento inmobiliario necesario para el funcionamiento de este hospital, que está siendo habilitado especialmente para atender a pacientes durante esta emergencia sanitaria, es decir, se realizará la recepción de los pacientes graves, se les ofrecerá todo el tratamiento necesario y se les dará de alta cuando se recuperen por completo de este padecimiento. Para el funcionamiento del hospital fueron contratados médicos, enfermeras y trabajadores para las diversas áreas, quienes estarán laborando de manera temporal en estas instalaciones comandadas y resguardadas por el personal militar. Se estima que estas personas estarán laborando entre tres a cuatro meses que dure la implementación del Plan de N3E. Mientras tanto, el acceso del inmueble se encuentra restringido, el personal militar se encuentra resguardando las instalaciones al tiempo que se llevan a cabo las adecuaciones, la limpieza general y la instalación de los equipos que se estarán utilizando durante esta emergencia. Posteriormente a la emergencia sanitaria, las instalaciones serán habilitadas con equipos de tecnología de punta para los diversos servicios que se prestarán, ya que originalmente este hospital contará con 60 camas para atender las diversas especialidades. Reportó para Meganoticias, José Luis López. Gracias. 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 Gracias.